Marco Antonio Penancio Hidalgo Cova Yo te la voy a indicar el día de hoy Quiero que me mires para Salsabum Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No, 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 no tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti ¡Adiós! 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 ¡Lalanzamos! ¡Lalanzamos! ¡Escucha! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No, 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 no tiene caso continuar así Si no me amas es mejor ¡Vamos a escucharlo fuerte! ¡Dice! ¡Desde hace tiempo ya! ¡No eres... Y ante mí yo se volvería a curar Cuando te quise y te quiero Todavía ¿Cómo dice? Me voy Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería con mi maleta ¡Adiós! ¡Adiós amor! Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Resignar y olvidarte Porque me fallaste ¡Y una lucha a la soltería! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! Te fuiste y mira Y yo me doy Y yo me voy sin tu calor ¡Para ser sabú! ¡Adiós amor! ¡Mírame los ojos! ¡Y escucha! Mírame los ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No, 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 no No tiene caso Continúa así Si no me amas Es mejor Graba la gente Dice Brítalo Desde hace tiempo ya No eres Y ante mí Yo se volví a curar Cuanto te quise Y te quiero Todavía ¿Cómo dices? Me voy Y esta vez para siempre Ven y sin marcha atrás Porque sería fatal ¡Adiós amor! Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Resignar y olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué? Ay, porque me engañaste Y tú me traicionaste Ay, mira, tú me fallaste Y tú me traicionaste Y tú me abandonaste Dios de la gente De Alianza Lima Universitario Y mi gente Callao Chimpú Desde hace tiempo Ya nada es igual Tú eres la misma Y me traicionas Y ante mí Dios te volví a curar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor ¡Muchas gracias! Viene Radio Mar Tino Gozal 206.3 Gracias Saksarrum y Banana ¡Gracias! ¡Gracias!